Hola amigos y condeleos, bienvenidos a la playa del Valle de la Grana. Hemos comprado 20 coches antiguos y en este vídeo los vamos a enseñar. Estos coches vienen de Holanda. Empezamos por el primero. Roll Cage de la serie Track Aces. Sky Knife. Y este es un Toyota Celica, ¿eh? Un coche alucinante. Un Dodge Charger RT de la serie First Editions. Este se llama Tile Drager. Este se llama Speed Machine de la serie Street Eaters. Este se llama Power Pistons de la serie Dark Rider. Este es otro Power Pistons, pero esta vez es de la serie Phantom Racer. Y es ligeramente diferente. No es cromado, es transparente y tiene unas ruedas distintas. Dragon Vagón. Baby Fever. Es un camión de 6 ruedas super guay, ¿eh? Super chulo. Coma Medi. De la serie Arts. Este es el Roadster 33. Un Mustang. Un Mustang super raro, como podéis ver aquí. Fijaos las ruedas tan raras, tan grandes que tiene. En coches así, como de dibujos animados. Muy raro, ¿eh? Este es el primero que tenemos de este estilo. Una furgoneta Chevy. Una Chevy 1500. De la serie First Edition de 1996. Chevy Silverado. Del año 1983. Una furgoneta muy bonita. Un Mustang descapotable. Un Mustang descapotable precioso. Un Mustang Mauler. Este es de la serie Snow Stormers. El Winning Formula. De la serie Legends of Speed. Que este ya lo teníamos. Got'n'Go! De la serie Perimotors. Pues estos son todos los coches que nos han llegado de import toys. Que la verdad es que está siendo una buena manera de llegar a acceder. A coches muy raros, muy antiguos. Que no se encuentran en las tiendas. Con los precios bastante económicos. Y hemos elegido un paraje como este. Tan guay, tan chulo de nuestra tierra. Para enseñaros estos coches. Que sigáis disfrutando del verano. Porque aquí, donde vivimos nosotros, todavía es verano. ¡Yomigón de nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!